Música Mami dame tu cuerpo, deja enamorarme, besarte, amarte y tocar Y es que tu eres la que me excita, me incita, me invita a volar, a volar Si en este cuento tiene final feliz, y si en el amor hay camino, allí debemos ir Oh, tú y yo, I love you baby Caprichosa, la más hermosa, solo tú y yo, tú y yo, en este cuento de dos Oh, 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 oh Caprichosa, caprichosa, solo tú y yo, tú y yo, en este cuento de dos Caprichosa Caprichosa El que monta la fiesta, baby, loquita, señorita, quiero que tú seas solo mía, esa carita tan bonita, no la tiene ningún amigo Yo siento si tengo celos, pero hay que la mamá con otros cuentos Unos días te quieren más, y otros días no quieren nada Soy como soy, tú eres como eres, esta noche quiero morir también Si te gusto más, si te gusto más, tú tienes que llevar Caprichosa, la más hermosa, solo tú y yo, tú y yo, en este cuento de dos Caprichosa Caprichosa La más hermosa, solo tú y yo, tú y yo, en este cuento de dos Caprichosa Como te gusta que lo hagas, sé que prefieres manera rara, linda carita, lino, ojito, a mí me pone loquita Hasta abajo Eh, 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 quiero que tú bailes conmigo, amigo, oh, 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 siente mi ritmo latino, latino Caprichosa Caprichosa Solo tú y yo, tú y yo, en este cuento de dos Caprichosa Caprichosa Cap, 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 cap. Capricorsa. Oh, 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 la prichora La cerdora Solo es tuyo, tuyo Y está dentro de vos Y está dentro de vos